Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Julián Isabela Cabrera Pasaje, tengo nueve años, soy de Buesa con Ariña y me encantaría participar en La Voz Kids. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y a mi reto todas las horas pasan ¿Por qué te vas? Todas las veces el amor seguirás contigo ¿Por qué te vas? 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 Todas las horas que quedaron por vivir Esperaron Todas las veces el amor seguirán contigo Todas las veces el amor seguirán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las veces el amor seguirán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la sesión y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Muchas gracias